La reina Letizia pone rumcero a Suecia con el abrigo rojo más elegante de su armario y guantes. Don Felipe y Doña Letizia han sido despedidos con todos los honores en el pabellón de estado de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez antes de poner rumbo a Suecia. Un viaje breve pero intenso que les tendrá lejos de casa durante tres días pero con el que recuperaremos el glamour y esplendor propios de este tipo de recorridos. Los reyes accedían a la pista, engalanada para la ocasión con alfombras rojas que unían la escalinata del avión con el altar desde donde los monarcas han escuchado el himno que daba comienzo de este viaje histórico. Como es habitual siempre que reaparece sea cual sea el motivo, los ojos se han posado enseguida en Doña Letizia que ha elegido el rojo como protagonista de su primer look. Para afrontar esta mañana gélida en Madrid y consciente del frío que le espera en el país nórdico donde ya rozan los grados bajo cero, la reina Letizia ha rescatado el abrigo bata de lana firmado por Hugo Boss de corte cruzado y amplia solapa que lleva en su armario desde 2016 y que en esta ocasión ha combinado con unos pantalones culotte, jersey de cuello alto en color negro y botas de piel de tacón ancho además de los guantes que portaba en su mano izquierda. No hay nada que se le escape. Con respecto a las joyas, muy sencillas para el despliegue de tiaras que nos espera este miércoles. Ha optado por los aros de en oro amarillo inspirados en las cañas de bambú de Kooluk y su anillo de Karen Hallam. Serán pasadas las cuatro horas cuando los reyes aterricen en Estocolmo y sean recibidos por las autoridades del país. Los actos oficiales comenzarán solo unas horas más tarde con una recepción a la colectividad española que tendrá lugar en la Embajada de España en la capital sueca. No será hasta mañana cuando don Felipe y doña Letizia se encuentren con Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Gracias por ver el video.